No va a haber fusión en los lados de los Santos. No va a haber... Aquí tenemos, señor alcalde, el que nos esté apoyando siempre y que esté de la forma con la educación. Frente a la problemática que se presenta en la institución educativa Agustina Ferro, en donde los estudiantes el día anterior manifestaron estar en desacuerdo con la posible fusión de algunos cursos, en horas de la mañana de este viernes se sostuvo una reunión con el alcalde Samir Casadiegos, en la que los estudiantes manifiestan que no se tuvo la atención adecuada de parte del mandatario local y por el contrario, la administración municipal para nada se tiene en cuenta las políticas de calidad educativa. Pero la verdad es que los muchachos como Consejo Estudiantil salimos un poquito decepcionados. No nos lo esperábamos de esta forma, la verdad, esperábamos el completo apoyo y no un regaño. Sí, la verdad, nosotros actuamos en pro de la educación. Nosotros lo único que queríamos era garantizar la educación íntegra para los muchachos y por eso tomamos las medidas que tomamos. Ahora, si él quiere comunicarnos de esta forma, está bien. Él nos dijo y nos lo prometió en frente de la cámara, se lo voy a decir, nos aseguró que no iba a haber fusión de grados en el Colegio Agustina Ferro, esperemos que cumpla su palabra. La verdad, una cosa que me incomodó fue que él pensara que los estudiantes no podemos tener esta iniciativa propiamente porque él todavía está convencido de que algún docente nos inspiró para tener este movimiento, lo cual no es cierto, lo cual es completamente falso, que todos estábamos en caliente, ¿sí? Todos estábamos con una percepción del otro como de que el otro nos quería atacar a nosotros. Entonces, la verdad, desde mi punto de vista sí hubo un poco de actitud de prepotencia y de soberbia, pero tal vez sea mi percepción únicamente. Sin embargo, de parte del alcalde Samir Casadiego se asegura que no se tuvo alguna actuación de manera grotesca de su parte. No sé, cuando uno de pronto le dice la situación a los muchachos y les da consejo que la experiencia le ha dado en la vida y era siempre les dije que manejaran la información, porque el que maneja la información maneja el poder. Ese fue siempre el recado que les dije, manifestándole que tenían ellos, primero como estudiantes, que respetar el derecho a la educación como derecho fundamental y que cualquier situación o cualquier paso que quieran dar para tomar vías de hecho debe ser la última instancia. Por eso siempre les he reiterado y les seguiré reiterando que manejen de manera directa el poder de la información. De hecho, en imágenes quedó registrado el momento de la polémica presentada en medio de la reunión. Está hablando de los estudiantes como si nosotros no tuviéramos tres dedos de frente. O sea, disculpe que se le diga así. Porque todos lo llevan así. No, 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 solo es eso, por favor. O sea, estoy muy de acuerdo en todo lo que se ha hablado con usted en la reunión. Usted está en pro de la educación, está muy bien. Pero es que esto fue un movimiento estudiantil. Y si hubo apoyo o no de los profesores, el movimiento lo iniciamos nosotros. Lo espero en el despacho. Vaya, para que hablemos. Nosotros le damos gracias por haber asistido. Por haber, usted de una vez despejó nuestras dudas. Nos dijo que no iba a haber fusión. Nosotros le damos gracias. Y se lo agradecemos. Sí, estamos muy agradecidos por el nombre de tu compañero y el nombre mío. Entonces, esto no va a volver a suceder a no ser que se presenten algunas circunstancias que sean, o sea, muy, muy... Sí, extremas. Nosotros desde el Consejo Estudiantil... Le voy a decir una cosa. Esperemos que no vuelva a suceder. Si llegase a suceder, antes de hacerlo, hable conmigo. Listo. Listo. Nosotros como Consejo Estudiantil le garantizamos que el paro para nosotros es la última opción. Así es. Por lo tanto, los estudiantes esperan el compromiso y lograrlo pactado de parte del gobierno local y la comunidad estudiantil, puesto que actúan en derecho a la educación.